¡Daw gente! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que bien, espero que les vaya muy bien Y bueno, vamos a seguir jugando de lo que estábamos en el juego ¿Dónde mierda nos habíamos quedado? ¿Afuera de Wissima? ¿De Wissima? ¿O nos habíamos quedado acá? A ver, vamos a ver Me parece que me olvidé de guardarlo, pero por suerte tiene guardado automático Así que vamos a ver si puedo hacer eso y si no voy a tener que cargar una parte anterior Y vamos a tener que volver a repetir el proceso Pero comprando pociones de lo que sería curación Vamos a ver cómo está la cosa acá Estaba muy difícil, no podíamos pasar una parte donde teníamos que matar al perro gigante El hijo de su madre nos mató Aparece esto Esto lo pasamos rápido Pasamos todo rápido Listo Pasamos todo esto rápido, en total ya lo habíamos visto Bla, bla, bla O no Vamos a ver si tenemos una poción de Tenemos algo embotellado, pero no tenemos poción de coso A ver, a ver ¿Qué podemos comer? Que digamos Wow Wow Podría ser que... Pará, nos está matando Vamos lejos Bueno, nos rodearon los perros No se está matando No se está matando Vamos a correr Corre, 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 corre Vamos a correr Hay un 1 ahí, no sé qué pasó Vamos a correr, a ver si podemos correr, correr, correr mucho Y ahora nos tomamos una botella de agua La botella de agua va a hacer que nos curemos A medida que vamos corriendo Vamos curándonos Se murió la bruja, una tarada Ya la única que nos podía curar Corre, 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 pero la puta madre Ahí está Se está remuriendo el chabón este Se está persiguiendo 30.000 perros Se cura muy despacio el chaboncito Se cura muy despacio Hay que decir que El brujo se está cuidando muy despacio Pero es un tarado este brujo Vamos a ver si podemos tomar otra de estas Bueno Se están sacando todo Absolutamente todo Nos estamos recagando, muriendo A ver si podemos curar Si nos podemos curar algo Para poder matar al gozo Pero si no va a ser imposible Vamos a tener que revivir En una parte anterior Tienen apareciendo bandas de bichos Está imposible esta parte Vamos a tener que ir matando así Es mucha la cantidad de perros que hay ahí Vamos a ver si nos podemos curar un poquito Nos vamos a cagar muriendo Nos vamos a cagar muriendo Nos vamos a cagar muriendo Yo digo que ¿Qué es esto? Bueno, nos cagamos muriendo ¿Saben qué? Vamos a cargar Antes Vamos a tener que repetir Parte anterior Se volvió un desastre Esto se volvió un descontrol Che, hace un calor en Buenos Aires Que es increíble El calor de Argentina En este momento Están todos los países Europa No sé De todos lados Hace un Misiones Las misiones principales ¿Cuáles son? Tenemos la llave del escondite Pero necesitamos mucho más Que eso del escondite Sino que necesitamos también Comprar Por lo cual vamos a tener que volver A la ciudad A comprar Pociones de golondrina Que es lo que necesitamos Para poder hacer Pasar la final esta Vamos a ver si podemos comprar Muchas pociones de golondrina Que nos van a venir muy bien Nos va a hacer mucha falta Porque la verdad que Infla un poco las pelotas Tener que matar al perro gigante Ese hijo de su madre Y si Lo voy a mostrar de vuelta Como lo hago Porque es así O sea Si no te sale Lo tenés que volver a hacer Y lo vas a mostrar Y lo mostrás Es así ¿Ustedes querían ver un gameplay? Les voy a mostrar un gameplay completo De como te equivocás 20 veces Y como lo volvés a hacer 20 veces Así que Me corrí el auricular De costado O cierto Que sé No No me digas que Mataron a todos Es verdad Acá De madre Que me parió No tengo donde comprar Insumos La recontra Conferencia De su Hermana A ver Esta estúpida No me vende algo A ver Vendeme algo Uy esta Oye acá Necesito comprar algo Loco Comprar algo A ver Si alguno acá afuera Mataron a todos Loco No dejaron a nadie Pero ¿Dónde compro? Ahora la recontra Conferencia De la lora Tengo que ir a la otra punta Del mapa O sea Estamos trabados En un lugar Donde no puedo Literalmente No puedo comprar Absolutamente nada No hay aldeanos Loco ¿Dónde están los aldeanos? Un aldeano Que me vende algo Y acá no hay nadie Voy a tener que ir Para Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para allá Tengo que ir Para allá Primero voy a tener que ir para allá Que mierda lo marco Lo marcamos ahí Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos por allá Vamos a hacer rápido Vamos y vamos Vamos rapidito Compramos las pociones Vamos de vuelta Hacia el perro Del orto ese Lo matamos Ganamos Esta parte Somos unos craques Unos craques Pero bueno O sea Pasa que el perro ese Nos recontra Revesa Nos da a todos Y entonces Lo que nos queda ahora De tener que ir a comprar Porque la salamandra No va a ser pipa Encima No sé si tengo pociones Acá no tengo Nada Tengo una sola poción De golondrina Está bastante complejo La cosa está bastante Complicada No hay nadie En la ciudad La ciudad del ojete Así que Tengo que ir para allá Tengo que ir hacia la maldita ciudad No veo a nadie en la calle Es un gran problema Que no haya nadie en la calle A ver si puedo entrar acá Y dormir Por lo menos un rato Hasta que se haga de día Hasta que se haga de día A ver Usa Encontramos un baúl Pero con comidas Necesito poción de golondrina Estamos robando en una casa A ver Donde ¿Dónde podemos descansar? No hay un lugar donde pueda descansar Pero la hace que me parí A ver Si podemos tocar acá Podemos tocar ahí Bueno No podemos hacer nada Absolutamente nada Está lloviendo Tengo un tonel Gracias Esto que nos robamos Nos va a servir Para poder comprar Pociones Que es lo que necesitamos Pociones A ver Esta casa que tiene Vamos a entrar a las casas Acá A ver si puedo robar algo ¿Puedo robar algo? Nos robamos todo lo que haya ahí Ven acá Nos robamos todo Todo lo que se pueda robar Si esto Un budín me lo llevo Todo lo que se pueda robar Me lo recontrarrobo Todo 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 Y yo Vamos para allá No hay ciudadanos No puede ser No hay aldeanos En serio Se está poniendo muy complicada La cosa Se está poniendo demasiado Heavy No puedo superar Esta parte A ver Si hablamos con el viejo Este No se puede hacer nada Con este viejo Cara de naipe Está rodando Tampoco Podemos hacer nada Hay una persona Dentro de esta casa Tampoco me deja entrar En esta casa A ver Acá hay una puerta Acá hay una puerta Si hay una persona Acá adentro Le vamos a poder charlar Para poder dormir Que sería lo ideal A ver Acá hay personas A ver Ahí está Perfecto Más click Para sobornar Diálogo No No, cancelar A ver Vamos a regalarle algo A ver Que le podemos regalar Que se supone Que significa Que te voy a matar Vieja Te voy a robar esto Que te voy a robar esto Que te voy a robar esto Y a ver Este si podemos charlar Uy Este no hice nada Lo que te vamos a robar Acá también Uy A ver Esto que es Eh Volca picante No Eso no Necesitaba Volca picante Dale esta Charlas Allá arriba Allá arriba Hay algo A ver Vamos a ver Que hay acá arriba Alguien Con quien dormir A ver Pará Pará Ay Dios No puede ser Necesito que me digan algo Para poder dormir Una cómoda Hay una antorcha Una antorcha Sirve para algo Equipamos una antorcha Recién Está recontra lloviendo En el juego Está recontra lloviendo Pero no hay nada Acá está La mina de salaminta Poco está A ver Acá hay una puerta cerrada Nos podemos meter En la cucha del perro Está todo Absolutamente Todo muy A ver Acá O recién salimos ahí No me acuerdo Si recién salimos acá No No voy a decir nada A ver Está una ciudadana Una ciudadana Lo podemos regalar Que impertinencia ¿Impertinencia a qué? Antes le gustaban las flores Ahora solo cultivo Pero no nos interesa Lo que dice Este no habla Esta vieja De vuelta Pero esta vieja Chao vieja A este Esto que no hablan Y estas solo tienen Y estas solo tienen piedra Adentro ¿Para quién arma Un placar Para solamente Poner mugre A ver Me parece que ya paró la lluvia Si paró la lluvia Va a haber gente afuera Me cago en la lluvia Me cago en todo A ver el tonel El tonel tiene dos orens Nos llevamos los dos orens No nos queda otra Que... Paró la lluvia Paró la lluvia Paró la lluvia Paró la lluvia Está lloviendo Mirá Lleve ahí Pero acá no Pero ahí sí La lluvia fue pasando Para allá No Está re loco este juego Mirá 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 Acá llueve Mirá 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 Acá llueve Y allá no Uy Lo que hace Hace mal el juego Hace Hace mal La droga Hace mal señores Pero bueno No conseguimos nada Vamos a tener que ir a pelear Con la salamandra Esta pedorra Vamos a ver si podemos matar A estos dos chabones Y nos queda la poción De golodrina Para el final Para el final Necesitamos matar Perros de esos Y después matar Finalmente al perro gigante Así que bueno Nos queda matar A la salamandra Nosotros estamos acá Tenemos que seguir Esta parte no Si no la siguiente A la derecha Vamos de vuelta A matar a la salamandra Vamos a volver a hacerla bien Como corresponde Porque nos vamos a A Shekagan Muvriendo Acá están Ven Ahí está Vamos a pelear De vuelta Contra estos dos muchachos Blablabla Te mataré Bueno matamos a este Bueno matamos a este Matamos a los dos Nos llevamos a dos personas Puestas Estos dos Los llevamos puestos al toque Ahora lo que podemos hacer es Bueno Nos robamos los oren De estos dos Nos robamos el oren De este También Acá Nos robamos el tonel Este No me deja robarme el tonel Pero lo que vamos a hacer es Ir al inventario Nos vamos a comer Un bollín de pan El bollín de pan ¿Cuánto nos da? Es que son 0,09 minutos O sea 9 segundos Importante nos tiene que regenerar La vida Esto De a poquito Nos regenera Muy de a poco Muy de a poco A ver Si me como Una pata de estas A ver Me da Regeneración también Ahora regenera O sea Cuanta más comida Coma Mucho mejor Mirá como pasa El tiempo al toque Bueno Nos curamos Y acá Entramos acá Listo Ahora hay que darle A todos estos ¡Muere cerdo! ¡Muere cerdo! ¡Muere cerdo! A ver Si podemos seleccionar Este Listo Bueno Se nos bubeó El personaje Listo Lo matamos Bueno Nos robamos Un pollo Aca Nos robamos Todos estos A ver Aca solo hay una espada Aca este Y a ver este Aca Una pata de pollo Esto Y ahora nos vamos a comer Una pata de pollo Nos comemos Una pata de pollo Y Nos comemos Esto también Nos robamos Las cosas del tonel Orens Hay mucho Orens Y esta piedra Que no se que hace Nos robamos la birra Y ahora Y ahora detrás de este No nos deja robarnos Este Bueno Ya con eso alcanza Como para poder ir A matar Al Si 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 Bla 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 Vamos a tener que volver A hacer toda la movida Nos metemos acá adentro Bla Bla Tiene Salamandra Entonces acá venimos Y este nos va a decir Kerevija Kerevija Y bueno Pero por qué se guarda la espada Cuando aparecen charlas peligrosas El señor es muy Bla 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 Listo Nos matamos a este, ahora nos toca a este Este golpe pega mucho No sé qué está sucediendo, pero bueno Tenemos que matar a estos dos Listo, lo matamos a este Lo matamos a este Tenemos que matar a este también Sí, 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 aparece el guachinete, pero acá lo que vamos a hacer es... Bla 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 Lo que vamos a hacer es... Nos vamos a comer las frutas estas Nos vamos a comer todo lo que se pueda comer, que es un pollo acá Tenemos 9 y 8, o sea, vamos a ser tranquilos, vamos a hacer esto Tranquilito, bien tranquilo, vamos a hacer esto Vamos a ver si podemos dormir un rato Por lo menos vamos a meditar un par de horitas A ver qué podemos hacer O sea, si se recupera la vida del chabón Meditando un poco Se recupera la vida, ahí está, ahí está, ahí está Se recuperó la vida, se recuperó la vida Listo, acá está el arca ¿Qué hay en el arca? Tenemos la misma Nos robamos esto Club o real, no sé qué Listo Un caldero acá hay Un caldero tiene mucho pollo Pero lo que hicimos ahora Lo que hicimos ahora fue tener la poción de golondrina para darle a la final O sea, lo que... Venimos bien Listo, ahora nos vamos para allá Ahora sí, pasamos a esta parte Bla 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 La 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 Te he contado, mixto De fin Bueno, ya hicimos toda la historia de la 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 Lo que nos vamos a hacer es seguir por allá Vamos a salir de la cueva Y cuando salimos de la cueva ¿Qué pasó? Y cuando salimos de la cueva ¿Qué pasó? Tuve un cúcer El Va a ser La 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 Desde la antigüedad Bueno, y acá ya estamos con el perro Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Pará! 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 Se bubeó, se bubeó el maldito juego Se acaba de bubear Vamos a tomarnos la poción de golondrina Que es lo que tenemos a hacer ¡Pero dale! ¡Qué pedazo de mierda este juego! ¿Por qué me están sacando vida? Si estoy corriendo como un tarado Tengo la poción de golondrina, loco Maté a uno, maté a uno, maté a uno Tengo que matarme a todos los perros Mientras tenemos la poción de golondrina A ver cuánto dura 1 hora 50, o sea, tenemos bien, tenemos bien Sirve, sirve, sirve Vamos a tener que dar así Venimos por acá Venimos por acá Tenemos la poción de golondrina Esa Que nos está ayudando Nos está salvando con la cosa Nos está ayudando la poción de golondrina Si no fuera por la poción de golondrina La tengo que defender, la tengo que defender Se está muriendo otra vez Esta mega boluda ¿Qué le pasa a este? Lo maté, lo maté, lo maté La hicimos re bien La hicimos re bien, la hicimos re bien Esa Se puso todo negro ¿Qué pasó? Ahí está Le acabo de... Le acabo de pegar a uno, no me jodas EW, la hicimos re bien Lo pasamos Señoras y señores, lo pasamos carajo Lo pasamos Allá se la tan... Este gordo El gordo Mira, mira, mira Fuerza Nos matamos el gordo Mira, gordo A vos te odio gordo Me quisiste cagar cuando te... Ah, mira, el... También viene el... El padre Viene mi padre nuestro Que estás en el... Muerto Y este También, mirá Le hacemos un combo re mágico Los hicimos pelota a todos 120 dólares, mirá Vos me quisiste cagar, gordo, mirá Todo lo que saqué 100 dólares a este, mirá 250 dólares y Salvoconducto, la persona que presenta el documento Tiene derecho a entrar a Wisman en cualquier momento Ok, mirá, tenemos un salvoconducto Ahí tenemos más cosas para chulearnos, pero bueno No teníamos tiempo Vamos, loco, lo pudimos pasar Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo no iba a hacerlo? Ok, vamos, lo resto de esto A ver qué, extraño de no sé qué Colmillo, a ver, este tiene algo Este tiene algo, ¿qué tiene? Restos de más allá y ectoplasma Vaya, vaya A ver, esto tiene que tener A ver, ectoplasma Oren Tenemos, hay que revisar cada cadavercito Porque, ve, alguno tiene oren Y el oren te sirve Ectoplasma, que no sé Para qué sirve el ectoplasma, pero bueno Y ahora sí, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a guardar Primero vamos a guardar la partida Porque vamos a hacer Guardar partida ¿Pero dónde la vamos a guardar? Nosotros vamos a guardar en este Guardar acá Ahí la guardamos Ahí la guardamos Y en el de arriba Donde teníamos guardar partida En el guardado automático este Lo borramos, ¿ven? Este lo borramos Y ya nos quedó perfecta Perfecta Nuestra Tabla de Cosos guardados Están todos los aldeanos muertos acá Pero ahora lo que tengo que hacer es Misiones Principales Si me permiso, debería ir a ver a no sé quién Bueno, vamos para allá No, para, para, para No, hacia No, no tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Vamos corriendo, vamos corriendo Re loco Allí hay una Ah, allá está la otra corriendo La vamos a ir a buscar Y la vamos a matar No, no la vamos a matar A la Viva Hill Pobre Viva Hill La hicimos re bien, ¿eh? ¿Vieron? Yo sabía que tenía que guardarme La golondrina para algo O sea, soy un tarado Antes no, no, no Me consumí la golondrina Y no No pude hacerlo Pero bueno ¿Ven? Hay veces que tenés que volver Un paso atrás para dar Una corrida hacia adelante En este caso, bueno Sucedió que Tuve que dar la El paso atrás Y la corrida para adelante La, la, la ¿Qué tenía que hacer acá? A ver Vamos a leer la misión El interrogatorio del jefe No, este no Es acá El permiso Tengo permiso para entrar a las ciudades Debería ir a Yanni En la taberna Como acordamos Tengo permiso Yanni Yanni no está Porque Yanni se fue Yanni me ve y se desconecta Vamos a salir acá afuera Vamos a pedarnos una siesta Porque o sea Había una siesta por acá Acá afuera Bla, bla, bla Ahí Ahí donde está la fogata Nos podemos dormir un rato Hasta la madrugada Nos vamos a dormir hasta la madrugada Y vamos a charlar con Yanni Vamos a ir hasta el amanecer Al mediano Hasta el amanecer Siete horas No nos vamos a quedar siete horas Parados acá Como unos tarados O sea, vamos a esperar Que lo haga más rápido Si estamos con una fogata Ahí Comiendo un palcito Comiendo manquita Con mi primo Luca Y nos vamos por allá Ahora sí Vamos a hablar con Yanni Ahora está Yanni acá Porro, ¿de dónde estás? Acá está Acá está ¿Sabes qué causó la venida De la bestia? No La crearon inconscientemente Con sus fechorías Sospecho que ni siquiera Un hechicero poderoso Lo habría hecho igual Parece un cuento de hadas Lo hicieron ellos mismos Digamos Tienen algo de verdad Bueno Nueva entrada Vamos a misiones Principales Acá Yanni y yo Hemos decidido Ir a Wisma Debemos llegar a la puerta Vigilada por Mikul Debo ir a la puerta Que lleva a Wisma Y hablar con Mikul Tenemos que ir a la puerta Que no nos dejaban pasar Porque fería un permiso Pero ya lo tenemos Porque se lo robamos Al gordo ese Después que lo matamos Así que Volvemos acá Vamos a abrir la puerta Vamos al mapa Y nos tenemos que ir Hasta la puerta Con Mikul Vamos a abrir acá Por favor Abreme Listo Y ahora nos vamos corriendo Para allá Viene para acá Atrás está Tiene que venir atrás Corriendo Igual tampoco nos importa Si se queda Porque o sea No No tiene que venir ella Solamente lo tenemos Y nosotros Me estoy Cagando de calor Señoras y señores Puse ahí los leds Para que se cambien de color Así re loco Y si les gusta Bueno van a ver los leds Que van cambiando de color Ahí como re loco Y te van a distraer un poco Mientras juego Pero no importa Se lo bancan Así que ahora voy a terminar Este capítulo En un toquecito Porque ya hace media hora Que estamos jugando Si bien tuvimos que retroceder Para avanzar La cosa fue Bastante Estuvo picante Poder matar al perro Pero me gustó Haber hecho un capítulo Matando al perro O sea Llegué hasta a insultar al juego Odio Odio Tener que hacer eso O sea ¿Por qué insultar al juego? Tenía que ir para el otro lado Si un tarado ¿Por qué insultar al juego? Cuando no lo puedo pasar Me pongo Súper enojado Súper, súper, súper Enojadito Vamos a ver el mapa de vuelta Podemos ir por acá Y bordearlo Que va a ser mejor Que pegar toda la vuelta ¿No? Si Allá se ve el castillo Parece que era para allá Así es Vamos para allá Vamos para allá Allá está el castillo Vamos a darle la vuelta Por afuera Por los alrededores de afuera Y vamos a llegar Hacia lo que sería La ciudad Donde tenemos que ir O sea Tenemos que ir a la puerta Donde habíamos encontrado Con Mikul Que habla Tipo Que estaba re loco Pero bueno O sea Vamos a ir para allá Vamos para allá Hoy me levanté Con ganas De hacer un video Pero Estuve trabajando hasta tarde Por lo que tuve Un inconveniente Muy grande Para eso Así que bueno O sea Perdónen que lo estoy subiendo Más tarde el video Pero no me queda otra Que jugar Más tarde Saben que Igual ahora Lo vamos a dejar ahí Cuando hablemos con Mikul Lo vamos a dejar en esa puerta Porque Sinceramente A pesar de todo Lo que pasó Hasta ahora Está bueno El hecho De haber pasado Lo que sería Esa parte Del final Porque Esa parte Era una etapa Donde teníamos que agarrar Al boss ese Que era un boss No me jodan El boss es un jefe Y ese era un jefe ¿Por qué no me deja? Tengo que dar la vuelta A la casa Eso Estas cosas del juego Son rancia Lo demás El juego está bueno La historia está buena O sea Me copó eso Odié el juego Por momentos Pero ahora Yo lo estoy amando De vuelta Como corresponde Entre Odio Y amor Yo juego un juego Así siempre Siempre juego un juego Pero odiando y amando Odiando y amando Lo odio Cuando no puedo pasar Lo amo cuando lo paso Pero también lo amo Cuando la historia Se pone re chévere copada Y esta se está poniendo copada Si bien es bastante larga Hay partes que no cierran Hay otras que sí cierran Y mucho Y están buenas No me gusta El juego El hecho de tener que Bueno ya está Ni portamos a seguir El hecho de tener que andar Corriendo por todas las ciudades Acá apareció la minita Apareció Peter Pan Peter Pan Está al otro lado De esta puerta Espero que nunca Volvamos aquí Yo tampoco La bestia ha muerto Las salamandras han muerto Y los campesinos Muy graciosa Con mi pase Deberíamos poder entrar Vamos Vamos Y se va por otro lado O sea Para acá tenemos Habla con Mikul Hay que hablar con Mikul Que habla re loco A ver dale Dale Mikul Tengo un pase Déjame entrar Tengo un pase Déjame entrar En Guizima Lo siento Brujo Discúlpate Con Ilsa Con Ilsa Patito Chiquito Uy Me parece que este No va a querer pelear No Ya veo que no van a querer pelear Sargento Ha venido el brujo Del que le hablé Ay Dios No va a querer pelear este ¿A quién tenemos aquí Mikul? ¿Este es el hombre que buscamos? Si señor Sargento Señor El brujo El asqueroso bicho raro Blasfemo y falsificador ¿Verdad? ¿Qué? Nos preguntó Quien podía entrar en la ciudad Y luego vino con ese Salvoconducto de la orden Si es un caballero de la orden Yo soy la princesa hada Cerdos Vamos a ser los pipa todos Y después de eso Dejamos el juego acá Ah Va a dejar que lo metan en cana What the fuck What the fuck Llegamos a capítulo 2 Señoras y señores Llegamos a capítulo 2 Dimos vuelta El capítulo 1 del juego No sé cuántos capítulos son Se ve bastante largo Los capítulos Pero ya llegamos a capítulo 2 Tengo un sueño muy bueno Cierra la boca Estoy ocupado Jethro Baja la voz ¿Quieres matarme? Ese ladrón Me está molestando Sí ladrón Y yo estoy con los pesos políticos ¡Qué escándalo! He dicho Que te calles Deja de gritar O te juro por mi madre Que te partiré Esa boca de adicto Que tienes Asquerosamente maravilloso ¿Qué te pasa Blanquito? El blanquito De whatsapp Para vos Venga Esas manos Arriba ¿Qué te pasa Shrek? ¿Querés pelear? Jethro Abre la celda ¿Tienes miedo? ¿Eres blandito? Vamos blanquito A ver ¿Qué sabes hacer? ¿Atrás? ¿Qué? ¿Quieres pelear ¿O no? Profesor Vamos Quedas libre Este era De los malotes Resulta irónico Que volvamos A encontrarnos Tan cerca Y a la vez Tan lejos Este era Del principio Nos volveremos A ver Cometes un error Ese hombre Es un asesino No entiendes Las normas Por las que se rige Este mundo Eres un asesino Modificado Genéticamente Sin un lugar En la sociedad Moderna Pero ya nos Ocuparemos De ese problema Adiós ¡Eee! Pero habla bien ¿Qué te hace el capo? Cabeza de naipe Estoy impaciente Me puso re piola Vamos a pegarle El gordo este Este gordo Se ha hecho el piola ¿Querés pelear? Tranquilo Tranquilo que Te va a romper la cabeza Llevo aquí tres meses Y me he acostumbrado Soy un ladrón Pero la culpa ¿Abriste? Mañana es mi gran día ¿Por qué has venido, elfo? Disfruto de los últimos momentos De mi vida O al menos lo intento Mañana me cuelgan Tengo que pedirte una cosa Siempre me han gustado Los juegos Y Jethro me ha dejado Quedarme con los dados Si no tienes los tuyos Podemos Compartir los míos No, 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 no A ver Vamos a hacer una apuesta Siempre pierdo en este juego Loco Pulsa Tirar ¿Cuál es? Tirar dados Acá Siempre pierdo en este juego Pero siempre No es que un día pierdo Tengo Tres 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 Pasa que me va a ganar El chaboncito Ha ganado Listo Pero no quiero Siguiente ronda A ver Resultado ¿Cómo hago para? ¿Por qué solamente me deja Siguiente ronda? No quiero siguiente ronda No hay dios No hay dios No hay dios Perderás ¿Desea salir la partida? No, 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 no Vamos a tirar Los dados Vamos a tirar todos los dados Vamos a ver si le ganamos De vuelta Pues a... Parece que le ganamos Todos dos Tienes trío Y el rival tiene pareja Eh... Ahí Ha ganado Listo Gané Le gané Le gané Le gané Listo Salir Le ganamos 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 Pero se lo voy a matar Ah, Shrek Shrek ¿Qué pasa contigo, Shrek? El señor se enfrentará al gallotriz Pan comido Vamos a reventar el gordo este ¿Dónde está gordo? Vení, vamos, dale, dale Dale, dale Gordo, dale Dale Vamos Ven, vamos, dale Vení que te cago a palo ¡HERBO! PUMBA Lo matamos PUMBA 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 Si juega La próxima vez Te llevarás tú la paliza Ya, te gorro Si te voy a comer A ver eso Pero bueno ¿Saben qué? Vamos a dejarlo acá Vamos a guardar la partida Guardar la partida acá ¿Deseas guardar y sobreescribir? Si Tenemos que sobreescribir Esa que está ahí Vamos a ver Donde dice guardar partida Esta que está acá La borramos Porque ya se terminó Ahora lo que vamos a hacer es Si puedo salir del juego Se va a cerrar el coso Así que A ver si salió el juego ¿Eso se salió? Si Ahí está Bueno, no se salió Bueno, señoras y señores Espero que les haya gustado Hicimos una bastante Sería como una review Que hicimos del bicho Esa al final Donde tuvimos que revivir capítulos Para poder avanzar Avanzamos Llegamos al final del capítulo 1 Por lo que Avanzamos mucho Bastante Y bueno Si te gustó Dale like Suscribite Abajo tenés los comentarios Dejame que juego Te gustaría que juegue Compartilo Ya te dije Le de like Suscribite Tenés las redes sociales En la descripción Y ya no te voy a decir más nada Si te gustó Si te gustó Compartilo Solo hacerme ese favor Compartilo Contalo a tus amigos Contalo a todo el mundo Y nos vamos a seguir divirtiendo En el siguiente capítulo Te mando un super abrazo Nos vemos en el siguiente capítulo Suscribite a mi canal Soy legy papa Suscribite a mi canal Soy legy papa Escribite a mi canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Legy papa